Yo hago mi rap, yo mismo me lo invento Este es mi barrio, lila blanco y negro represento Yo lo canto así porque así yo lo siento Lo sigo cantando porque yo no miento En esta vida nunca, no camino rápido, no camino lento Antes estaba dormido pero ahora estoy despierto Si tú no me respetas yo tampoco te respeto A todo el mundo pido que escuche mi dialeto De aquí abajo de la tierra hablo con Dios pa'l cielo Para que él sienta todo mi reflejo Él me escribe en un papel, no me he olvidado de ti Tyson yo te quiero, escucha mi consejo Pa' que muera viejo, siempre ve de frente No mire para el suelo, siempre ve de frente No mire para el suelo, ahora entro yo a este nuevo juego Que se llama rap y empezó y yo no sé lo que pasó El teléfono sonó y el Tyson contestó Su vida como una pastilla en un vaso de agua se disolvió Y la gente le decía, deja la vergüenza Porque era verde y el burro se la comió Si yo soy Tyson de la Trinidad y no paro de improvisar Canto rap, cato rap, cato rap a eliminar Tú dices mentiras y yo digo la verdad Yeah, ante toda adversidad, no bajes la cabeza Mira cara a cara la vida Y si el destino te pone mil razones para estar triste Demuéstrale que tienes dos mil para ser feliz Tengo un buen rap, tengo buena rima Y tú eres la carretera Yo soy el papá que a ti te pita y te quita Y si no te quita te guarda una paliza Yo soy como Tarzán y tú eres la monita chita Yo soy como Tarzán y tú eres la monita chita Yeah, tú sabes que es lo que Aquí estamos representando un nuevo año 2012 Rápido se acerca 2013 Yeah, tú sabes que es lo que Aquí estamos el Fusoco, el Pedro, el Honduras y el Tyson Aquí grabando algo bacano, tú sabes manito 24-7 Controlando todo No, 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 controlando todo no Porque tampoco somos dioses Normal, tú sabes Normal y no ola también Yeah Sí, perdona quien perdona Y mato quien entre en mi zona Y adelante voy pa' quien joda Y no se trata de quien más Abre la boca Digo lo que toca y lo describo gota a gota Y la esquivo si rebota Como el gancho de rollos Jota Lo ves pero te toca Un sueño por delante Nada de apoyos Críticas de la gente Amigos son farsantes Por suerte con mis hermanos Tengo más falta de más gente Con tres voy pa'lante Y te la lio impresionante Y el aviso es En el mundo no dejarte Planeta hasta desastre Y el rap no es la escritura de un delincuente Siempre estará ausente Aunque pierda a mi la siente 24-7 así como le mete Si no te gusta vete Por delante quedo Y si muero Mi sitio yo lo cedo Y prefiero Empezar de cero En este mundo hechicero Unos con hambre Y otros se van de crucero Un día hasta cualquiera Lo vivo a mi manera TRV Music La nueva era Nuevos talentos Sonando vida Muchos hablan Pero poco hace TRV Music 2012 Presentando a Tyson Diablo la bendición Del barrio loco Si no hay más El Musa 24-7 Partiendo el beat Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil